Música Podré decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablo me tocaste el corazón? ¿Supiste hacer? ¿Mataste? Todos mis sueños No sé por qué me pude llevarme hasta el cielo ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Supiste hacerme mal ¿Qué hice? Y le encuentro en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto Te hables llamado No sabes cuánto me ha de viento Supiste hacerme mal En el chavo, en el chavo, en el chavo Las palas, las palas, las palas ¡Eso! A ver cómo grita que se va Aproveite esa rana Y grite Y el grito de las mujeres Me siento mal Me encuentro muy triste No tengo consuelo de nada Me pongo a llorar Porque ella me dejó Por otro hombre Qué pena me da Me duele saber Me cuesta aceptar Que todo ha terminado Esa cruel traición Yo no me lo esperaba Jamás de ti Y ahora todo dice ¿Por qué? Te va ¿Por qué? Yo vivo pensando en ti Y tú te mueres por él No sé ¿Qué hice mal? Pero una vez Yo te amaba Mi vida y mi mundo Eras tú Eras tú Yo te amaba Mi vida y mi mundo Eras tú ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ahí ya! ¡La nada! ¡La la llena! ¡No vamos! ¡Ay! ¡Y los aplausos ahí por esta banda! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! nada, nos vamos. Muy bien. ¡Se voló Rona! Valor debe estar contento ahí abajo. ¡Qué lindo, che! Eves Producciones. ¿A dónde está la gente de Berdín? A Laura de Sur, a Laura de Norte, El Cruce, Casa Rosada. Ahí le queremos agradecer a Eves Producciones también, a Enrique y José Orellana, por todo el trabajo que nos está dando. Hay un saludo para los amigos, para los hermanos que andan por ahí también. Para todas las chicas. No, no queremos olvidar de nadie aquí. Bueno, para todos los conocidos, amigos. Para Graciela también. La familia ahí. Para vos también. Espero que bailes, ¿no? Movete, te vas a mover los brazos. Hay para Ceja también. Bueno. Hay para el amigo Pablo también. Quiero, fíjate. ¿Cómo están conocidos, che? Ahí para las chicas ahí. Ahí tenemos el sobrino de Jorge de Lesteína, de Berdín. En serio. Posta. Bueno, cambiamos el ritmo. Para mi gran amigo ahí, Enrique, papá. Enrique Orellana, ¿eh? ¿Me das un trago de agua, hermano? Agua había sido. Lo envidio de ustedes que tienen botella cortada ahí. Bueno. Hay para Jorge, creo que decía por ahí. Muy bien. ¡Mandérenos! A ver, ¿no? Y las palmas. ¡Mandérenos cumbias! Y las palmas, arriba con las palmas. De que no hacen palmas, es un aburrido. Y que se vaya a dormir nomás. Porque acá no lo queremos. Las palmas, las palmas, las palmas. A ver, mi amor. Para la gente de Río Negro, también dice que lo están mirando. ¡Eso! Llegamos hasta Chile, ¿no, barda? Lo quieras. Y dice... ¡Arriba! ¡Chiquita! Que bien sabes fingir al hacer el amor Solo sientes placer y me atrapa en tu red Si estoy preso de tu piel Y me muero por tu querer Y bien sabes que sin tus caricias Marcharme no puedo Que bien sabes fingir Al pedirme perdón Cuando me ves así Sin ganas de vivir En tu vida soy uno más Y lo tengo que aceptar Aunque todo mi orgullo Aunque todo mi orgullo Y un día queden por el suelo De ti me enamoré No lo pude evitar Tu mirada sensual Que sé cada vez más Si llero por mi cariño No me tratas como un niño Sufre la soledad Amándote más y más A ver la marita viene arriba Quiero que griten muy fuerte este tema A ver si le gusta A ver Arriba, arriba, arriba Y el grito de todos Arriba Arriba Guarachera Música Música ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? ¿A qué yo descubrí al poder de te amar? Música Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? La que yo descubrí al poder de te amar ¿Para qué le ha hecho familia también? Arriba, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Se ha quedado en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Tecándome Si ya supiera La gran falta que me hacen sus caricias Dicen ellos que hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer Te marchaste, yo no sé cuál fue el motivo O será que tú encontraste un nuevo amor No quedaría Por tenerlos de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y hoy de ti solo me quedo Esperar a tu decisión Que siga, que siga, que siga Ahora No, mete más ritmo Bailamos, bailamos Escucha ese tema Cabezón, rompela Te empecé a querer con mucho esmero Sin imaginar que ya tenía sueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento Nunca imaginé que yo seré su dueño Perdón Peace Perdón, adiós por haberme enamorado Y nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría cambiar por amor Sigue, 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 sigue Y la mano arriba, arriba, arriba Yo quiero ser un loco soñador Para soñar tu sonrisa angelical Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Yo solo sé que al fin llegará Que este sueño se haga realidad Y así poder vivir junto a ti Y así poder ser feliz Y así poder ser feliz Yo no podré Yo no podré Que mi corazón por siempre vivirá Y siempre allí mi amor quedará Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré Amar a nadie más Que en mi corazón por siempre vivirás Y como un sueño hecho realidad Que sígalo, vamos Conseguimos hasta que amanezca, vamos Y la palma está arriba y arriba Que sigan, que sigan las cumbias Arriba, arriba las manito, eh Eh, pa, mandale, no ¡Eso, te gusta, no! ¡Eso, te gusta, dale! Si te hubieras quedado cuando te pedía Mi gajas de amor Si te hubieras quedado Mi triste dolor Por no haber comprendido Mi fiel sacrificio de verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado Demasiado tarde para ti Cuando hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Y el lugar que fue tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Seguimos, vamos Joda, joda, joda Ese sí Me gusta la música, ¿no? Dale nomás ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, pesete? No, que siga la joda La marcha arriba Arriba cuando quieras Andale nomás Joda, joda, joda Joda, joda Joda, joda Ya lo nuestro ha terminado Ya no estás más junto a mí Por los cuentos de la gente Ya lo nuestro ha terminado Y si tú supieras Todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé Si tú supieras Todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor No sé Vivir Que siga, que siga, que siga Bien Cuidado Giras, giras ¡Háblame, no hay! ¡Eh! Esta cumbia de romántica De la rana Marachera Su peñón No existe amor Perfecto Empiezo a pensar Que eso del amor Es una fantasía Aún no me lo creo Tú ya no recuerdo De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exige Que olvide tus sonrisas Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te querías ¡Ahí lo dice! Yo hubiera sido antes Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Yo hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón Tire esa basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesabas Pa' que me besabas Con tanta ternura ¿No sabés? Si hubiera sido antes Así ya no tendrías Esas ganas De enrojar a ti ¿A dónde están esos tomadores? Tomadores A los aplausos Ahí va a esta banda Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chico Debe ser el aplauso El aplauso de todo Gracias Gracias querido René Gracias a ustedes La rana guarachera Estuvo pasando por este escenario Gracias